Las oficinas centrales de la Secretaría de Educación en el Estado, en Morelia, de nueva cuenta amanecieron cerradas e impedidas a realizar las actividades habituales. La toma se afectó por parte de los agremiados de la Sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y algunos normalistas de la entidad. Por tal motivo, los accesos principales y estacionamientos muestran mantas en las que se refieren que es una toma indefinida y enlistando los pendientes que, afirman, persisten por parte de las autoridades. Esto es parte de los acuerdos tomados en días pasados en reuniones sindicales en las que se pactaron y detallaron actividades habituales para presionar a las instancias a cumplir. De igual manera, se suman a la jornada de la Acción Global por Ayotzinapan a 37 meses de la desaparición de los normalistas de Guerrero, además de que el Magisterio tendrá presencia en casetas de peaje y carreteras de Michoacán. Con imágenes e información de Uriel Morales Pérez, Agencia Cuadratín. ¡Suscríbete al canal!